La oficina de la Defensoría del Espacio Público de Bucaramanga hizo una inspección en el sector de Cabecera y determinó que aquí las ventas ambulantes no volvieron. En este momento tenemos el fenómeno controlado, el día de hoy estuvimos haciendo una ronda con algún equipo de la Defensoría del Espacio Público y encontramos algunos vendedores en la modalidad que está de alguna manera de moda como es la de 20 minutos pero no encontramos vendedores en el paseo tradicional allí donde se hacían los artesanos. Sin embargo en el centro de la ciudad, aunque fue el lugar donde más operativos se han realizado, aquí algunos vendedores continúan saliendo a las calles a vender sus productos. En el centro tenemos unos brotes de algunas personas que tercamente insisten en vender en el espacio público a través de una modalidad que ellos mismos llaman maneo y hemos detectado que algunos establecimientos de comercio pues vienen patrocinando este tipo de venta. Cadir Pilonieta, Defensor del Espacio Público de Bucaramanga, anunció que los operativos se incrementarán hasta garantizar que las ventas ambulantes no vuelvan a las calles. ¡Gracias!